El diputado Arce tiene la palabra al diputado Adrián Campos. Muchas gracias, Presidente. Bueno, ya otros diputados propinantes han señalado las ventajas de qué significa este nuevo sistema. Lo ha dicho con bastante precisión el diputado Arce que me precedió. Pero quiero referirme a un punto en particular de esta ley y es en el artículo segundo, inciso C, entre las características operativas, dice, los vehículos taxi accesibles, una vez que se encuentre operativo el servicio, no podrán rechazar los viajes que hayan sido solicitados por usuarios que se desplacen en silla de ruedas. Esto se refiere a un proyecto de ley que fue originado en la Defensoría del Pueblo y que nosotros presentamos y luego consensuamos con otro proyecto del diputado Palmeiro para que puedan existir en la Ciudad de Buenos Aires taxis accesibles para las personas que se desplazan en silla de ruedas. El proyecto tiene despacho favorable de la Comisión de Transporte y ahora está en otra comisión, así que esperamos que prontamente se pueda despachar y sea sancionado por este recinto y de esta manera las personas con discapacidad puedan aprovechar esta aplicación que es esencial para el funcionamiento de este servicio de taxis accesibles. De manera que yo voy a votar favorablemente este proyecto de ley. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado Camps. Tiene la palabra el diputado.